El Premio Nacional de Radio en Cuba fue otorgado este año al periodista Sergio Antonio González Valero, decano de los locutores en Holguín, que comenzó en el medio el 10 de enero de 1959. Valero trae gratos recuerdos del origen de la radio cubana y nos da sus opiniones sobre el papel de la radio actual. Periodistas de Palenque Edición lo entrevistaron. Oiga compadre, atiéndame, le estoy hablando. A ver, dime Valero, ¿qué? Llegó la carreta como siempre. Pocos saben que su nombre completo es Sergio Antonio González Valero, el decano de los locutores Holguineros, es para todos simplemente Valero. Y su voz es conocida debido a un popular programa de música campesina llamado La Carreta de Valero, que empezó a emitirse por Radio Angulo el 10 de enero de 1959. Valero acaba de recibir el Premio Nacional de Radio. Lo más grande es que pueda recibir un trabajador de la radio después de casi 60 años de la hora. Antes de entrar a la radio, Valero tuvo que examinarse dos veces en La Habana para conseguir que lo aprobaran como locutor. Pero después de pasar la Academia Micro 2, el Luis Villardel logró su propósito. A mí no me dejaban trabajar por radio porque yo no era titular, ni estaba colegiado. Hasta que Manuel Angulo Farrán, propietario de este emisor, CMKO, me dijo ven para acá que aquí tienes una entrada. Aquí estaba la CMKF, CMKO, Radio Norte y había otra más, no recuerdo el nombre. Yo trabajaba en las cuatro emisoras en un día. A mí no me regalaron nada, yo lo conseguí con esfuerzo, con trabajo, con tesoro. Algunos de sus compañeros de trabajo, el músico Leonardo y los repentistas Radomir Orestes y Cidro Inorje, están orgullosos de Valero y consideran más que merecido el Premio Nacional que le han osorgado. Ha sido un honor, pero que Valero es una personalidad. Es un premio no solo de él, sino del pueblo de Holguín. Reportaron David Concepción Aguilera y Daniel Alfonso Villanueva.